¡Hola, hola gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Aussie y si es tu primera vez por aquí, no sé por qué aún no te has suscrito. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de mis nuevas y facilísimas recetas. El día de hoy les traigo, sí, claro, otra receta muy sencilla, esta vez sin horno, fácil, deliciosa y que pueden disfrutar en una tarde de domingo con toda su familia. Así que si les parece, ¡comenzamos! Comenzaremos triturando las galletas que hayan elegido. Estas pueden ser sin azúcar, pueden ser integrales o lo que tengan más a mano. Lo importante es que hagamos con ellas un polvo fino y para ello, en este caso, yo me estoy ayudando con un rodillo para que vean que se puede hacer de muchas otras formas. También procesándolo en una batidora. Luego simplemente añadiremos agua para crear la pastita o la base de nuestra tarta, pero también podrán sustituirlo por algún tipo de mantequilla o aceite. Es tan fácil como mezclarlo todo muy bien hasta conseguir una especie de pastita. Y luego simplemente colocamos esta masita en la base de un molde que puede ser desmontable, de vidrio, de silicona como el que yo estoy usando o lo que tengan en casa. Y lo vamos a compactar muy bien con ayuda de una cuchara o un vaso ligeramente húmedos para que no se pegue. Y ya, solo lo tenemos que llevar al congelador por aproximadamente unos 10 minutos o lo que nos tome hacer la mezcla. Para hacer nuestra mezcla, lo primero que vamos a necesitar es un gelificante. Este puede ser grenetina, hojas de gelatina o agar agar, lo que encuentren más fácilmente. Yo en esta ocasión voy a utilizar hojas de gelatina porque también me preguntan mucho cómo utilizarlas, así que se los voy a mostrar en este video. Pero recuerden que es súper importante que siempre lean las instrucciones de uso de cada gelificante que vayan a utilizar. Dicho esto, es tan sencillo como poner nuestras hojas de gelatina a hidratar en agua fría hasta que se ablanden o se hinchen. Una vez que las tenemos, simplemente lo vamos a mezclar con algún líquido que esté caliente para que se disuelvan muy bien. En este caso, yo he calentado leche de coco que voy a agregar posteriormente al resto de la mezcla. Ya que lo tenemos entonces, en otro bol añadimos yogur. En este caso, yo estoy utilizando un yogur de soja con sabor a arándanos, pero pueden utilizar cualquier otro yogur de fruta que sea su preferido. Recuerden que todo lo que yo les digo es opcional y es una guía, así que ustedes podrán cambiarlo y adaptarlo totalmente a sus necesidades. También voy a añadirle un poquitito de stevia para endulzar sin tener que añadir azúcar. Pero recuerden que pueden utilizar el endulzante que a ustedes más les guste. Y ya que lo tenemos, es tan sencillo como verter nuestra mezcla en el molde que preparamos con la base de galletas y llevarlo a la nevera para que repose por al menos una hora. Mientras tanto, en este tiempo puedes aprovechar para preparar una deliciosa mermelada casera. Yo en esta ocasión voy a utilizar mi mermelada de arándanos que creo que le combinará perfecto a mi tarta. Así que si quieren saber cómo se hace, les voy a dejar el enlace aquí arriba en las tarjetitas y abajo en la cajita de información junto con el resto de ingredientes. ¿Necesitas ideas para desayunos fáciles, deliciosos, pero saciantes y energéticos? Descubre mi nuevo ebook Desayunos Dulce Felicidad y organízate mejor durante la semana. Descarga instantánea ya disponible en mi página web. Y ahora sí, en este punto ya nuestra tarta está lista y díganme si no se ve espectacular. Es simplemente deliciosa y con la mermelada casera que le estamos colocando está simplemente demasiado, demasiado irresistible. Espero que se la preparen muy, muy pronto. Y si lo hacen, no se olviden de etiquetarme en mis redes sociales. Les mando besitos, dulces, muy, muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!